Buenas tardes amigos, vamos a revisar una trampa de propóleo de la Colmena 110. Son trampas modernas que nos permiten sacar un propóleo limpio y para poder someterlo al tema de refrigerarlo y luego obtenerlo. Pero estamos a un 70% de acopio, digamos, de propóleo. La colmena es una línea mamahoglio, ahí pueden ver el rastro de la pasta proteica. La colmena está poblada y vamos a proceder a trasladar esta colmena para la floración de sierra. Colmena de dos pisos, dos hiles, y retiramos la trampa de propóleo para dedicarnos a la producción de miel durante dos meses. Abejas grandes, abejas bien nutridas, como pueden ver. Son espectaculares y lo más importante, dóciles.